hola qué tal amigos de mi tono pastel bienvenidos hoy les traigo una receta que me ha quedado realmente fascinada es la masa se llama pasta frola y está relleno con un relleno de piña casero que les voy a enseñar a hacer ahora es realmente exquisito miren acá tengo una piña más o menos de un kilo 300 gramos con sacándole toda la cáscara y el corazón me salió como 800 gramos de piña si ustedes pueden consigan según un poquito más grande para que tengan un poquito más de relleno hay que picarlo un poco pequeños ustedes sean pueden escurrirlo un poquito para que no no tarde tanto en secar si ustedes sean como yo pueden licuar un poco de una parte de las piñitas porque me gusta que no quede tan tan molida pero porque quieren encontrar este trocito de piña en la mermelada o la compota que vamos a hacer si bueno realmente es una mermelada aquí entonces los 800 gramos de piña estoy mezclando con azúcar granulada puede ser la rubia también en este caso será blanca y la vamos a llevar a fuego hace que todo el líquido se evapore ya saben cuando empieza a secarse pueden saltar burbujas que pueden producir quemaduras así que hay que tener cuidado con los niños que estén cercanos con nosotros mismos también yo no le agrego cada clavo de olor canela nada si ustedes desean pueden hacerlo yo quería que mantengan bien fuerte el saborcito a piña y no lo vaya a robar el sabor con la canela o algo no pero es cuestión de gusto si ustedes se le puedan poner la idea es que podamos ir reduciendo poco a poco el líquido ven cuanto más veces se queda sin líquido es que ya está botando el vaporcito no cuando ya ustedes vean el fondo perdón aquí ya casi está cuando ya casi está este punto nada más le faltaría ponerle el chorrito de un jugo de un limón la idea es que no quede nada nadie líquido para que no vaya a humedecer nuestra nuestra masita así ahí le ponen el juguito de un limón y lo dejan destapadito que se enfríe destapado para que no vaya a humedecerse otra vez aquí vamos a 0 a la masa esta masa que me he quedado enamorada de la primera vez que la he hecho y me encanta esos son los ingredientes 200 gramos de harina 180 de azúcar vainilla ralladura del limón una pizca de sal dos huevos y 400 gramos de harina con 10 gramos de polvo de hornear también la harina es sin prepararla la común primero vamos a quemar la margarina con el azúcar y la margarina tiene que estar a temperatura de ambiente puede ser mantequilla también a temperatura ambiente o pomada como le dicen no en otros países no mantequilla también le llaman como manteca es la que ponemos al pan y la vamos a batir si ustedes desean esto también lo pueden hacer con mantidora de mano o también con a mano también lo pueden hacer aquí vamos a poner la vainilla el chorrito nada más de vainilla y una cascarita de limón o sea no hay excusa para no hacerlo porque realmente está fácil es muy deliciosa vale la pena y si le hacen a mano igual la van juntando todos los ingredientes luego agregamos yo pongo primero las yemas una vez que se integre un poquito le pongo las altas de las claras y van a ver como que se pareciera que se va cortando un poco pero es normal sigan integrando todo todo lo está esta preparación y luego ponemos la harina cernida con el polvo de hornear y la pizca de sal nuevamente si vamos a la batidora son unos segundos que se enteren despacio y lo aumentamos la velocidad al final un poco más fuerte para que se amase si lo hacen en la mesa ponen la harina en la mesa como hacen un hoyito como una corona en el centro y ponen su mezclita y van integrando lo con su mano sin amasarlo como pan simplemente uniendo ya cuando lo tengan así lo pueden en un film y en la refrigeradora eso sí no menos de 30 minutos puede ser más pero no menos e inclusive puede permanecer en la en la refrigeradora donde están los alimentos tres días o en la congeladora hasta dos meses una vez que ya tengamos nuestro molde ya listito ya sacamos nuestra nuestra masita y la vamos a trabajar dejar separamos una parte que va a ser para las tiritas y con lo que nos sobra de los recortes y acá lo vamos a completar el molde que voy a usar tiene la base 24 centímetros de diámetro y la parte de arriba que es más ancha 23 hay que estirarlo más o menos de 30.3 milímetros de expresor más o menos y podemos calcular con nuestro rodillo o si tienen el que tiene esos comitas con medidores a coco topes mucho mejor no la harina nos ayuda a que nuestra masita no se pegue esta es una opción pero si ustedes desean también pueden agarrar pedacitos de la masa e ir poniéndoles de a poco también si no desean estirarlo también se puede también se puede hacer ahí yo corto el exceso estos recortes nos van a servir para las tiritas junto con lo que nos quedó de preferencia refrigiarlo nuevamente para que sea más fácil y con un tenedor le voy picando si ustedes sean con esto lo pueden llevar al horno y luego lo rellenan con lo que más desean yo no lo voy a llevar al horno porque voy a poner el rellenito que hicimos de piña aquí ya voy a estirando la lo que van a ser las tiritas para la tapa en este paso yo no lo puse a la refrigeradora porque no estaba tan tan caliente mi masita pero ustedes yo de preferencia les aconsejo que así estirado lo meten a la congeladora unos minutos 10 15 minutos para que les sea más fácil hacer las tiritas y les salga más bonitas y aquí estoy poniendo el relleno mire la cantidad que quedó por eso creo que mejor con si me salió 800 de pura piña creo que con un kilo hubiera estado mejor no pero igual quedó bien así pareja que es poco recuerden que va a crecer la masa de la base y también las tiritas así es que va a quedar bien y ahí nada más pongo la mermelada de piña que hemos hecho hago las tiritas cortan con cuchillo no hay problema mi masa si está un poco suave pero se deja llevar sin deformarse pero si usted le digo si los es mejor que lo tengan en la congeladora un ratito cortan sus tiritas y así no se deforman y salen más bonitas si es para negocio con mucho más razón yo estoy haciendo ahora para mi casa nada más para mis niños si no estuviera estaría utilizando también guantes no creo es para mi casa para mis chicos entonces no hay problema pero si es para negocio hay que pulirnos más muchísimo más en los detalles para que se vea mucho más bonito mucho más prolijo porque todo entra por la vista se venden sólo nuestros postres con sólo la vista nada más y aparte nos el sabor van a quedar encantados nuestros clientes porque de verdad es un postre que se queda maravillada con esta masa la primera vez que el hago mis hijos todos les ha encantado yo tengo en el canal la receta del país pero pueden hacerlo también con ese relleno con esta masa hoy es deliciosa inclusive pueden rellenarlo con otros sabores miren acá tengo una yema con un poquito del chorrito de leche evaporada que leche puede ser leche fresca y la estoy barnizando les decía que pueden rellenarlo con manzana manzana con peras puede ser membrillo que es lo clásico para esta pasta frola en fin puede ser muchas variantes no el coco me parece que también hacen rellenos chocolate en fin ya es la imaginación de todos miren queda muy bonito eso se va al horno por ellos me demoró algo de 35 minutos o 40 aquí con las sobritas me animé a hacer unas mini tataletas y en el vídeo de la manzana de pay de manzana les enseñe a hacer circulitos y poner en las base citas también se puede o también como en esta manera como forrando si fuera un molde grande igual tengan en cuenta que se hay que ser presión para que quede delgadito y bien no y no salgan tan gorditos para poder llenar y ahí estoy pinchando tres contenedores para que no se inflen aquí algunos les rellene con mermelada de fresa que tenía en casa solo un poquito ya saben que no va a crecer igual y puede reventarse no solamente un poquito nada más de relleno le pongo una tapita así con el tenedor le voy haciendo estos huequitos para que salga el vapor también en verdad es muy deliciosa esta masa tienen que probarlos en serio es muy rica realmente la primera vez que preparo y pruebo esta masa pasafrola es muy rica y es una de las clásicas en de la misma cantidad de la receta algunos ponen solamente un huevo pero yo en la receta que tengo llevaba dos y de verdad que queda muy bien aquí estoy barnizando también las que rellene y voy a llevar también al horno en una planchita una bandejita obviamente se van a cocinar más rápido las que no tienen relleno esta la pueden hornear por ejemplo si tiene una reunión un evento tipo jarasquitas tenerlas listas para rellenarlos con algún puede ser chantilly chocolate yo voy a hornear estos porque en estos días quiero hacer un paella de limón y la voy a rellenar con la cremita entonces los que van a salir más rápido son eso que solamente demoran algo de 10 minutos y la de relleno más o menos unos 20 entonces este igual los pongo en esta planchita hay algunas que ojalá quitas que la he hecho con un cortador de círculos esa queda un creo que se entra menos masa y quedaba más prolijitas bueno aquí aún estaba caliente realmente pero olía no se imaginan un riquísimo yo emocionadísima y ahí se me doy un poquito más pero realmente estaba muy 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 rico le habré puesto unos 35 minutos si ustedes ponen un poquito menos de la pista queda mucho mejor 175 grados y nada más ahora aquí estoy desmoldando las minio jarasca somente hartitas se conserva muy bien en un tapero citó varios hubiera tenido hasta una semana y parecieron recién hechos fresquitos o si no también lo pueden dejar en masa como les digo en la congeladora o en la refrigeradora si es en la parte baja tres días nada más dura así y miren qué cosa es no se imaginan mis hijos no esperaban y no esperaban y que se enfríe el el pay de piña estábamos muy delicioso en la masa se nota es un cambio totalmente distinto yo por la cantidad pensé que tenía mucho azúcar pero no está muy bien si es un poquito si no tenemos que olvidar mejor dicho de refrigerarlo para manejar la masa porque si es como tiene gran cantidad de grasa es un poco a veces un poco complicado agarrar con nuestras manos cálidas si tienen ese problema pueden poner fil arriba y abajo y también es de estirarlo con el film pero con la harina también como dice la pueden hacer muy bien ahí estoy terminando de sacar todas esas hojas quitas para los que hice de los mis pais estos son así como quedaron los mil paisitos ya doraditos súper ricos muy muy deliciosos individuales por ejemplo cumpleaños de unos niños o adultos queda genial y aquí un momento épico y yo no me resistí me comí ese pedacito que estaba pero hoy no se imaginan estaba riquísimo miren ahí está la textura de esta masa el sabor como se deshace en la boca esa no es increíble tienen que probarlo realmente se los recomiendo está muy muy rica si no fuera si no se lo dijera en serio de verdad tienen que probar es muy muy deliciosa y el olor salida increíble está muy rico ojalá que se animen a prepararlo así como han preparado por ejemplo el pay de maracuyá y otros quizás tengo un poquito más de trabajo esto pero realmente vale la pena es bien delicioso si no encuentra la piña natural también pueden hacerlo con las piñas que ya viene embolsada y picadita también pueden hacerlo pero tengo la ventaja de que tenemos bastante frutas acá variedad entonces anímense a hacer los de sus pruebas con otros rellenos y me cuentan espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse al canal si aún no se han hecho y si les ha gustado el vídeo y no olviden regalarme un like gracias hasta luego